Este es un espacio dirigido a la construcción de una Colombia sustentable y en paz y es la primera versión de este espacio y esperamos pues que vengan nuevamente futuras temporadas cada vez más enriquecidas y diversas. Para dar apertura al espacio invito al profesor Leonardo Martínez, decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología, a dirigir unas palabras al auditorio. Muy bien, muy buenas tardes a todos y todas. En nombre del gobierno universitario, del rector, el doctor Adolfo Aleón Atertúa, de los vicerectores del Consejo Académico, del Consejo de la Facultad de Ciencia y Tecnología y de toda la comunidad académica de la Universidad Pedagógica Nacional, le damos la bienvenida a este acto de instalación o acto inaugural de la Cátedra Ambiental. Una bienvenida especial, fraterna a la profesora Olga Bermúdez que nos acompaña, que va a hacer la apertura de esta cátedra. Un abrazo planetario para todos y todas que estamos comprometidos con este tema de lo ambiental y un compromiso pedagógico, político y ético con la Madre Tierra. Bueno, quiero empezar señalando que la cátedra ambiental es una de las expresiones más concretas del eje cuatro de nuestro plan de desarrollo institucional. En la historia reciente de la Universidad Pedagógica Nacional no teníamos un plan de desarrollo que tuviera un eje centrado en el tema ambiental y esto es fundamental. En ese sentido, nuestro plan de desarrollo institucional, una universidad comprometida con la formación de maestros para una Colombia en paz, tiene su eje cuatro llamado Universidad de Sustentabilidad Ambiental, en donde la primera parte caracterizamos claramente lo que significa la crisis ambiental, que es uno de los grandes problemas que enfrenta la humanidad en la contemporaneidad. Y dicha crisis se caracteriza sobre todo por una ruptura epistemológica entre la sociedad y la naturaleza, que constituye unos elementos centrales del modelo de desarrollo económico actual, el cual de alguna manera considera la naturaleza como un objeto de explotación que hay que controlar, dominar y usufructar para atender las demandas sociales del mercado. La acelerada degradación de la naturaleza amenaza la biodiversidad y el equilibrio ecológico del planeta e impacta los distintos campos sociales, económicos, políticos hasta el punto de poner en tredicho la sustentabilidad del planeta. Entonces, a partir de esta caracterización de esta crisis ambiental, en nuestro plan de desarrollo hacemos un breve recuento de lo que han sido las conferencias y los momentos más importantes en el mundo que han rescatado y que han llevado el problema ambiental a la política pública, cómo los gobiernos en distintas convenciones se han comprometido con este tema y ahora cómo nosotros nos comprometemos también como universidad, como Universidad Pedagógica Nacional. En este mismo plan de desarrollo retomamos unos planteamientos de Moazir Gadotti, es un intelectual brasileño que ha sido el director del Instituto Paulo Freire y él ha venido planteando lo que se llama la pedagogía de la tierra o la ecopedagogía y allí hay un planteamiento muy interesante frente a qué significa la sustentabilidad y precisamente para él la sustentabilidad se refiere al propio sentido de lo que somos, de dónde venimos y para dónde vamos como seres humanos. Así la complejidad, holismo y transdisciplinaridad aparecen como categorías importantes bajo el prisma del buen vivir y el diálogo de saberes. Esto fundamentado en lo que se ha denominado una epistemología ambiental. La sustentabilidad también significa oponerse a todo lo que sugiere desequilibrio, competición, conflicto, ganancia, individualismo, dominio, destrucción, expropiación y conquistas materiales indebidas y desequilibradas en términos del cambio y la transformación de la sociedad o del ambiente. Así, en su sentido más generoso y amplio, la sustentabilidad significa una nueva manera igualitaria, libre, justa, inclusive y solidaria de las personas para que se unan y construyan sus mundos y su vida social con el mismo tiempo, a que al mismo tiempo puedan transformar sustentablemente los ambientes naturales donde viven y de los cuales dependen para vivir y convivir. Allí, frente al tema de sustentabilidad, tenemos por ejemplo la sustentabilidad ecológica, ambiental, demográfica, la sustentabilidad cultural, social y política, que se refiere a mantener la diversidad de las identidades directamente relacionada con la calidad de vida de las personas, la justicia y el proceso de construcción de ciudadanía y de participación de las personas en el proceso y en el desarrollo. Bueno, entonces, todo esto, como lo decía, en nuestro plan de desarrollo se materializa en la cátedra, que tengo el placer de aquí presentar en este escenario. Esta cátedra, como ustedes saben, tiene como objetivo fundamental promover la formación de maestros con cultura ambiental y ética a través del desarrollo de actividades académicas, culturales, artísticas y humanísticas desde una perspectiva interdisciplinar que vincule a la comunidad universitaria. Como ustedes saben, los ejes temáticos de esta cátedra, epistemología y el pensamiento ambiental, lo común, el campus de la Universidad Pedagógica Nacional, la ciudad y la sustentabilidad, maestros y ciudadanos éticos que trabajan desde la complejidad, posibilidades de la interculturalidad y la interdisciplinaridad. Bueno, por último decirles que en nuestro plan de desarrollo, pues además de esta cátedra que es fundamental, tenemos también el otro proyecto que tiene que ver con el fortalecimiento de la participación de la universidad en redes ambientales. Allí vamos a también generar un foro ambiental. Los invitamos a todos ustedes para que se articulen y los invitamos para que también se articulen a la creación de una red de maestros que no hay, está la red de formación ambiental, pero queremos construir una red de maestros que la puesten, que se comprometan con el tema de la sustentabilidad en el país. Entonces, nuevamente, bienvenidos y bienvenidas y muchas gracias por estar aquí y por la oportunidad de dirigirme a ustedes. Bien, gracias profesor Leonardo. Bueno, apreciados profesores y profesoras invitadas, apreciados funcionarios y estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, estudiantes egresados, estudiantes del SUE de Bogotá, comunidad en general. Quiero empezar agradeciendo al equipo de trabajo ambiente y currículo por hacer posible la organización y desarrollo de la primera temporada de la Cátedra Ambiental UPN. Agradecer también al profesor Adolfo Ate Hortúa, rector de la universidad, al profesor Mauricio Bautista, que es el vicerector académico, y nuevamente al profesor Leonardo Martínez, decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología, por el apoyo en el desarrollo de esta cátedra. También nombrar a la profesora María Rocío Pérez, directora del Departamento de Licenciatura en Biología, por ser gestora de este proyecto. Como coordinadora del proyecto de inversión, conocimiento ambiental y currículo, me siento muy, muy feliz de darles la bienvenida a la Cátedra Ambiental de la Universidad Pedagógica Nacional y en este día a la sesión primera titulada Pensamiento Ambiental Latinoamericano. En este espacio aporta el eje 4 de nuestro Plan de Desarrollo Institucional, denominado Universidad y Sustentabilidad Ambiental, el cual tiene dos objetivos específicos. Primero, ser un espacio de formación dirigido a toda la comunidad universitaria, razón por la cual contamos con la participación de 68 estudiantes de diversas licenciaturas, 21 egresados, 12 funcionarios, 48 estudiantes de las universidades, Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Universidad Nacional de Colombia, además de otros tantos asistentes que no estaban inscritos inicialmente. El segundo objetivo de este espacio es de carácter investigativo y es el de generar espacios de encuentro transdisciplinar e intercultural para el reconocimiento de saberes, prácticas, concepciones y actividades académicas desarrolladas en torno a lo ambiental. Por esto, las sesiones de la Cátedra tienen un carácter teórico práctico y en este sentido los aportes que ustedes realizan, queridos asistentes, será vital en la formulación futura de un plan de formación ambiental para los licenciados de la Universidad Pedagógica Nacional. Aquí quiero rescatar la presencia, la participación de los funcionarios que desde sus diversos campos de conocimiento y saber, pues están enriqueciendo estas discusiones que vamos a llevar a cabo. Bueno, antes de entrar en materia, quisiera nombrar que el equipo de conocimiento ambiental y currículo viene aportando desde el 2015 en la inclusión de la dimensión ambiental en los programas de la Facultad de Ciencia y Tecnología, desarrollando, por ejemplo, el primer encuentro ambiental a nivel de Facultad y en el que fue evidente el interés y la diversidad a la hora de articular temáticas ambientales con las actividades de investigación, docencia y extensión. Estos hallazgos nos mostraron múltiples y diversas iniciativas que se vienen construyendo en lo ambiental desde la Facultad, pero también permitió ver que no nos reconocemos en tal diversidad. Es así que consideramos necesario generar procesos abiertos y democráticos que permitan la participación de diversos sectores de la comunidad universitaria, no sólo la comunidad académica, para posibilitar el reconocimiento y la articulación de esfuerzos. Esto representa un reto, pues implica trabajar desde la complejidad de miradas acerca de realidades ambientales y sociales. Sería más fácil, como grupo experto, dar orientaciones sobre cómo incluir lo ambiental en la formación de maestros. De hecho, ya no lo han sugerido. Sin embargo, la apuesta no es solamente la de dar cumplimiento a políticas educativas, nacionales e institucionales sobre la formación ambiental. La apuesta es la transformación de la cultura hacia la construcción de un país sustentable. Esto es, como señala el maestro Leff, la convivencia de los diversos modos posibles de ser en el mundo. Paralelamente, estamos en un momento histórico de cambio hacia la construcción de paz, en donde las problemáticas socioambientales se vienen diversificando, transformando y acrecentando. Aquí los futuros maestros, como transformadores de la cultura, tienen la posibilidad de construir nuevas formas de habitar los territorios, tanto urbanos como rurales, en los que sea posible entrar en diálogo, no sólo entre la gente, sino también con los ecosistemas y sus necesidades. Las temáticas elegidas, que pueden observar en pantalla, pretenden aportar en el desarrollo profesional docente, el desarrollo del pensamiento pedagógico, ético, disciplinar e investigativo, en aras del fortalecimiento de las prácticas educativas, en donde se fundamenta la cultura. Temáticas que esperamos se vayan diversificando, acorde con los procesos institucionales de construcción de identidades y culturas ambientales alrededor del interior de la universidad. Bueno, debido a que esta cátedra es un electivo, todo programa, tanto para los estudiantes de aquí de la universidad inscritos, como también para los del SUE Bogotá, cuenta con un crédito y, pues como en cualquier otro espacio académico, también un proceso de valoración. Para aquellos que no están inscritos como estudiantes, también se ofrecerá una certificación de asistencia para aquellos que asistan a todas las sesiones. Así que voy a proceder a explicar la dinámica del espacio y cómo se va a valorar. Entonces, primero, la asistencia a las cuatro sesiones es indispensable, así como la participación en los talleres. El registro de asistencia se hará entre la 1 y 30, las 2 y 15, esto con el fin de poder empezar a tiempo las actividades. En cada sesión se hará una intervención de un conferencista invitado y una parte práctica, que pueden ser talleres, actividades artísticas, entre otras. Debido a que solo tenemos una sesión presencial por mes, diseñamos un espacio virtual que nos permita desarrollar actividades entre las cátedras, que hemos denominado como trabajos intercátedra. Cada asistente debe recordar que no es solamente la asistencia presencial a la cátedra, sino que implica un trabajo autónomo, en especial los estudiantes del SUBE y de la UPN, para quienes este espacio tiene una valoración. Se asignarán lecturas para su discusión a la luz de lo desarrollado en las sesiones presenciales. Para tal fin, se establecerá un blog para poder hacer viable la discusión de las lecturas asignadas. Este blog está actualmente en desarrollo, todavía no lo tenemos listo. Y esperamos que Bernardo, uno de nuestros colaboradores, pronto nos lo ponga a disposición. Sin embargo, mientras tanto, hemos diseñado una plataforma Moodle, que entonces ustedes cuando ingresan en la página de la universidad, se van a extensión, ahí les sale en las pestañitas ITAE, entonces dan clic en ITAE, los manda a esta página, en la cual ustedes deben ingresar como usuario y contraseña, su número de cédula de ciudadanía. Y ahí dentro de las opciones va a salir la cátedra ambiental. Esto es como una medida temporal, mientras Bernardo nos ayuda con el espacio virtual que les estamos contando. Entonces, estos detalles se los vamos a enviar nuevamente por correo, para que ustedes tengan claridad en cómo acceder a este espacio virtual. Entonces, lo que van a encontrar al entrar a la plataforma Moodle, es esta imagen, este cartel de la cátedra ambiental. Y si se fijan en la parte, bueno, la parte izquierda de ustedes, ahí está ya la cátedra, la sesión primera, que tiene unas lecturas y unas actividades a desarrollar. Adicionalmente, se desarrollará un trabajo final de semestre, que es una reflexión frente a las temáticas desarrolladas en la cátedra y la participación de cada asistente en los espacios donde habita y se desempeña, sean estos laborales o académicos. Cabe resaltar que el trabajo final puede ser desarrollado a través de un texto escrito de tres o cuatro páginas, así como una expresión artística acompañada de un discurso explicativo y registrado a través de video y o fotografías. La valoración de este espacio para los estudiantes inscritos que son de aquí, de la universidad, como aquellos que son de la distrital o de la nacional, será la siguiente, asistencia un 20%, trabajo intercátedra un 20%, trabajo final de semestre 30%, las actividades de sesiones presenciales valen un 30%. Adicionalmente, contamos con el apoyo de monitores y maestros que ustedes más o menos han reconocido en este ejercicio de taller que acabamos de hacer y estamos dispuestos para solucionar cualquier duda. De todas maneras, el correo de la cátedra también está ahí disponible para aclarar alguna inquietud. Entonces, sean todos y todas bienvenidos a este espacio y que ojalá esté lleno de intercambios, de saberes, de conoceres, de sentires también. La idea no es que sea solamente algo intelectual, sino también humano, que nos acerquemos entre nosotros, nuestras necesidades, expectativas, luchas, etc. A continuación, doy la bienvenida a la profesora Olga María Bermúdez, nuestra conferencista invitada. La profesora Olga es socióloga de la Universidad Nacional, sus estudios de posgrado son en educación ambiental, así como en la dirección de proyectos de desarrollo. Actualmente es profesora pensionada del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional, IDEA, y fue directora del mismo. Es gestora y coordinadora de la red temática de educación ambiental y líder del grupo interdisciplinario e intercultural sobre etnias y medio ambiente. Su producción académica está vinculada con los temas de paz y medio ambiente, la educación ambiental para la sustentabilidad, y diversas experiencias en redes de educación ambiental. Finalmente, la profesora Olga ha sido galardonada con la condecoración Augusto Ángel Maya por su destacada trayectoria y aportes al pensamiento ambiental latinoamericano y colombiano, y su labor docente en la Universidad Nacional de Colombia. La profesora Olga nos va a hablar el día de hoy sobre pensamiento ambiental latinoamericano. Y pues, profe, muchísimas gracias por asistir. Bienvenida a la Universidad Pedagógica, que como universidad pública también puede considerarla como su casa. Entonces, recibamos con un aplauso a la profe, por favor. Gracias. Pues, buenas tardes. Bienvenidos todos a esta cátedra ambiental. Primero que todo, quiero agradecer a la Universidad Pedagógica Nacional, al programa de biología, al decano y a toda la facultad de ciencias tecnológicas de la universidad por esta invitación. Me siento muy complacida de participar con ustedes esta tarde en la cátedra, y me parece que es una idea muy importante para la universidad y para nuestro país que tanto necesita de conocer y de empezar a trabajar por nuestra madre tierra. Entonces, les quiero comentar lo que yo voy a presentar, a socializar con ustedes esta tarde. Como me han pedido que hable sobre pensamiento ambiental latinoamericano, hay diferentes pensadores de nuestros países, de América Latina, que han hecho aportes muy interesantes y muy importantes al tema ambiental. Entre ellos, primero les voy a hacer como un recorrido de esos principales aportes, pero me voy a detener en uno, que es justamente el de Augusto Ángel Maya, por considerarlo de la mayor importancia, por considerarlo que él ha dado origen a todo un pensamiento latinoamericano, y por considerarlo muy acertado, pues no quiere decir que sea el único, y por eso les voy a presentar primero varios aportes de otros pensadores latinoamericanos. Entonces, tenemos al profesor Julio Carrizosa Omaña, quien nos habla de la visión ambiental compleja, en su libro que se llama ¿Qué es el ambientalismo?, que fue el primer número de la serie que publicó el PNUMA como pensamiento ambiental latinoamericano. El profesor Carrizosa fue también director de nuestro Instituto de Estudios Ambientales, IDEA de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene varios libros, pero este de ¿Qué es ambientalismo?, se lo recomiendo porque nos da una visión muy interesante de lo ambiental. Entonces, ahí el profesor nos dice que la visión ambiental, tomando, retomando al pensamiento complejo, nos lleva a ver amplia y profundamente, también a ver con referencia a un deber ser ético y estético, a ver sus interrelaciones y a verlas dinámicamente, porque todo en el universo, sabemos, está absolutamente en movimiento, nada está quieto. Entonces, tenemos que ver cuando hacemos un proyecto de educación ambiental, un programa, etc., siempre dinámicamente y verlas con respeto. Y el respeto al que hacemos alusión en lo ambiental es el respeto a todas las formas de vida, desde el árbol, los animales, las plantas, pero también los seres humanos. Ese respeto se amplía a todos los seres vivos que habitamos este planeta Tierra. Bueno, otro de los pensadores que nos ha hecho un aporte muy interesante es Arturo Escobar. Arturo Escobar es colombiano. Él trabaja en una de las universidades de Estados Unidos, pero ha venido desarrollando un trabajo muy interesante con afrocolombianos en el Pacífico de nuestro país. y Arturo nos habla de la necesidad de tener en cuenta las particularidades del lugar y la identidad, es decir, el contexto cultural, el contexto social que hace relación al territorio, a los habitantes que allí están, a sus creencias, a su historia, a sus ideales, a sus cosmovisiones, es decir, el contexto cultural. Porque es ese contexto el que nos da las pautas y los elementos para la sustentabilidad en ese lugar o en esa región. Entonces, y el sentido de identidad, nosotros como habitantes de esta región latinoamericana, que somos una amalgama de culturas, desde África, de los indígenas amerindios, de los españoles, tenemos todo ese revuelto, como nos decía García Márquez, y en ese sentido somos mestizos latinoamericanos, pero tenemos que sentirnos identificados, valorar esto y sentirnos orgullosos de nuestra cultura, que es una cultura, por eso, muy rica, porque es amalgama de muchas culturas. Enrique Leff, otro de los aportes importantes, Enrique Leff, es mexicano, dirigió por mucho tiempo la Red Latinoamericana y del Caribe de Formación Ambiental, del NUMA, que es el organismo de Naciones Unidas que trabaja el tema del medio ambiente. Entonces, Enrique nos dice que se requiere construir una racionalidad ambiental, que tenga en cuenta la producción de los potenciales de la naturaleza y la cultura y que enfrente las estrategias fatales de la globalización. Enrique se centra en mostrar, pues, toda la crítica a este estilo de desarrollo que tenemos y plantear que necesitamos una nueva racionalidad, que tenga en cuenta esos elementos, la naturaleza y la cultura. Eduardo Gudinas, que es uruguayo, nos dice que el buen vivir se aparta de las visiones clásicas del desarrollo como crecimiento económico perpetuo para enfocarse en el bienestar de las personas en un sentido ampliado a sus afectividades y creencias. Fíjense que este tema del buen vivir es un concepto acuñado por las comunidades indígenas amerindias de nuestra región. Y este concepto nos hace relación a vivir con los ritmos de la naturaleza. Porque nosotros, los habitantes de este siglo XXI, nos hemos, hemos perdido ese lazo con la madre tierra. Volvamos a sentir los ritmos de la naturaleza que también están en nuestro propio cuerpo. Nosotros también tenemos un reloj biológico que hace relación a esa rotación de la tierra de día y de noche. Eso también lo tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Pero hemos perdido ese lazo con la madre tierra. Y ese buen vivir que ya se encuentra en las constituciones políticas de algunos países como Ecuador y Bolivia, donde en los planes de desarrollo ya se ha incluido el buen vivir como un reto a el desarrollo, el estilo de vida de desarrollo capitalista. Antonio Elizalde, que es chileno, enfatiza la ética ambiental, complementa las prioridades, para complementar las prioridades tecnológicas con las prioridades éticas, desmitificar la tecnología. Y nos habla de una racionalidad ética que trasciende a los cortoplacismos de la racionalidad occidental. Porque muchas veces se piensa que toda la crisis ambiental y el problema ambiental se soluciona simplemente con tecnología. Entonces, hagamos desarrollos tecnológicos y vamos a poner algo para la capa de ozono y vamos a arreglar el cambio climático con tecnología. Pero vamos a ver que eso es importante, pero no es lo suficiente. Entonces, él nos habla de la necesidad de incluir la ética ambiental. Esa ética ambiental que, como les decía, tiene que ver con el respeto a todas las formas de vida. Y la forma de vida más desarrollada, más compleja que existe en el universo es la vida humana. Entonces, fíjense, lo ambiental tiene que ver con ese respeto a la vida humana. Manfred Masniff, también chileno, llamado Premio Nobel, pues que recibió el Premio Nobel Alternativo del Medio Ambiente y él mismo, él es economista, pero llegó un momento, él dice, la economía tiene que estar al servicio de la gente y no la gente al servicio de la economía. Como se dio cuenta que la economía clásica, pues la economía en este sistema que estamos viviendo, no tiene en cuenta para nada la gente, sino el capital, la acumulación del capital, la mejor ganancia, etcétera. Entonces, él decidió quitarse los zapatos de economista y por eso se llama el economista descalzo. Y él nos habla, tiene todo un planteamiento muy interesante sobre desarrollo humano donde el desarrollo tiene que contemplar a las personas con toda la complejidad que tenemos los seres humanos, no solamente con la razón, sino también con los sentimientos, con la emoción, etcétera. Y entre las cosas que nos dicen que me parece muy interesante está esta, el logro de un equilibrio dinámico entre la naturaleza, los seres humanos y la tecnología, solo es posible cuando los seres humanos, tanto a nivel individual como colectivo, se sienten responsables de sus acciones dentro de su entorno. El tema de la responsabilidad es muy importante, es clave, porque no basta solo con conocer y respetar, sino que hay que responsabilizarse de nuestro entorno, responsabilizarse del manejo que hacemos de la madre tierra de la naturaleza. Bueno, y Augusto Ángel Maya, que fue el fundador del Instituto de Estudios Ambientales y DEA de la Universidad Nacional de Colombia, que tuvo una batalla grande por muchos años para lograr fundar el instituto, porque no es fácil en la universidad, las universidades en general, romper esquemas tradicionales donde cada facultad es casi un feudo y lograr que en este instituto se mezclen, que trabajen interdisciplinariamente profesores de las diferentes áreas, fue todo un trabajo arduo de Augusto y un equipo, pero liderado por Augusto Ángel, para lograr este instituto que ha sido tenido en cuenta a nivel latinoamericano justamente por ser un instituto interdisciplinario. Allí trabajamos profesores de diferentes áreas, tanto los ingenieros como los artistas, como los sociólogos, los antropólogos, también los biólogos trabajando sobre proyectos concretos, de manera que eso rompió esquemas tradicionales de las universidades como feudos. Y el instituto se caracteriza por eso, por ser interdisciplinario y Augusto nos dejó un legado ambiental que ha trascendido las fronteras de nuestro país, como les decía, y ha contribuido al pensamiento ambiental latinoamericano. Una de las cosas muy importantes que dice Augusto y que les voy a explicar ahora es que la cultura como estrategia de adaptación al medio. Y eso lo vamos a ver ahora. Entonces, con este recorrido muy rápido de esos pensadores, todos aportando elementos muy interesantes que han sido retomados para acuñar como el pensamiento ambiental latinoamericano y la educación ambiental latinoamericana, como vamos a ver, vamos a dedicar este tiempo a mirar un poco cuáles son esos planteamientos de Augusto con lo ambiental. Siempre les digo a mis estudiantes que para acercarnos a lo ambiental necesitamos primero subir una escalera. Hagan de cuenta que estamos subiendo una escalera. En un primer escalón de esa escalera encontramos la naturaleza. La naturaleza con los ecosistemas, sus leyes, todo lo que tiene que ver con la naturaleza está en el primer escalón. Ese primer escalón es muy fácil de entender, de conocer, de comprender para los estudiosos y los profesionales y los docentes y estudiantes de las ciencias naturales. Pero para los que somos de las ciencias sociales nos queda un poco más difícil y nos toca empezar a estudiar el tema de la ecología para poder entender cómo es que funciona la naturaleza. y por favor, Felipe, pasamos. Entonces, fíjense, la ecología es el estudio de las leyes del ecosistema y es una ciencia relativamente nueva. Fue a finales del siglo XIX cuando Ernest Heckel en 1868 utilizó ese término por primera vez para referirse a las interrelaciones de los organismos con su medio. Pero para lograr, para que esto se lograra, se necesitó el aporte de casi todas las ciencias naturales, de la biología, para explicar todo el tema de las plantas y cómo funcionan, de la zoología, cómo son los animales y cómo están organizados, de la etología, el comportamiento animal y de muchas otras ciencias y áreas del conocimiento y se fue armando como un rompecabezas, dijéramos, para organizar y entender qué es eso de la naturaleza y cómo funciona y entonces se acuñó el tema del concepto de ecología retomando todo ese trabajo interdisciplinario. Fue el aporte de todas esas disciplinas el que nos permitió armar ese rompecabezas maravilloso para poder entender la trama de la vida, como dice Darwin, para poder entender la naturaleza y su funcionamiento. El ecosistema es un modelo general, es un modelo, así como cuando decimos árbol, estamos abstrayendo que el árbol de aguacate, el árbol de coco, el árbol, las palmeras y el concepto árbol me los encierra a todos. Cuando hablamos de ecosistema, estamos haciendo ese modelo general para analizar los sistemas vivos y para analizar la naturaleza y las relaciones, interrelaciones que allí se dan. El nombre ecosistema lo tomaron justamente los ecólogos de Oikos, que significa casa, porque el planeta Tierra es nuestra casa, nosotros estamos en esa maravillosa casa que es el planeta Tierra, la naturaleza. El análisis del ecosistema es el primer escalón del análisis ambiental, es una de las bases pero no la única para entender lo ambiental. Aquí les estoy haciendo un recorrido muy rápido pero ustedes tienen que detenerse más para entender bien qué es el ecosistema, las leyes que lo rigen porque eso sería pues objeto de toda una cátedra y los biólogos y los ecólogos lo saben muy bien, el ecosistema tiene leyes por las cuales se rige, tiene solamente una puerta de entrada de energía y esa energía nos viene fundamentalmente de esa fuente maravillosa que es el sol. Nuestros primeros amerindios por eso supieron tanto de esa fuente de energía y por eso adoraban a ese padre sol, por eso en Colombia tenemos en Sogamoso el templo del sol. Ellos tuvieron esa conciencia tan importante de ese primer elemento del ecosistema que no es el único porque el ecosistema está organizado la naturaleza en ciclos de los elementos como el ciclo del agua que es fácil de entender para todos porque seguramente lo aprendimos desde primaria pero así como está el ciclo del agua está también organizado en ciclos otros elementos de la naturaleza como el azufre y muchos más elementos de la naturaleza el nitrógeno etcétera y en la naturaleza existe el nicho los nichos que son como los espacios las funciones el trabajo que realiza cada ser vivo en la naturaleza cada uno tiene su nicho su especialización las abejas son las que nos ayudan a la polinización las que tienen sus colmenas las que nos aportan la miel etcétera ese es su nicho su trabajo en el ecosistema todos los seres vivos tienen su nicho en la naturaleza y así como les menciono estos dos elementos hay siete elementos prácticamente del ecosistema solamente podemos hablar de ecosistema cuando nos referimos a la naturaleza a veces se utiliza el término ecosistema sacándolo ese contexto de la ecología y la naturaleza y eso es un error cuando de pronto los arquitectos hablan de que el ecosistema ciudad bueno porque de pronto hay flujos de energía bueno miremos como son no el ecosistema es un concepto privativo de la ecología que se refiere a la naturaleza la forma como funciona las leyes que ya tiene entonces decimos que este primer escalón es la ecología podemos volver a la escalera por favor y tenemos vamos a pasar a un segundo escalón ah bueno este primer escalón les quiero contar Augusto Ángel Maya hizo unos libros absolutamente maravillosos desafortunadamente ya agotados con el Ministerio de Educación son tres libros que se llaman Cuadernos Ambientales el Instituto de Estudios Ambientales los tiene y yo no sé si están en internet o que haría mirar pero esos tres libros se llaman la se llaman la trama de la vida la tierra herida y el retorno a la tierra y son tres textos hechos por Augusto para los profesores para los docentes especialmente docentes que no fueran de las ciencias naturales para que de una manera fácil sencilla sin perder la profundidad de lo ambiental se acercaran a entender qué es esto del ecosistema qué es la naturaleza qué es la ecología cuáles son sus leyes etcétera esos tres textos son absolutamente además muy sencillos de leer muy fáciles de captar sobre todo para los que somos de las ciencias sociales o de las artes o de las ingenierías que estamos alejados de las ciencias naturales y escribió muchos otros libros pero esos tres son claves dijéramos y si alguien quiere saber más sobre el pensamiento de Augusto hay un libro que les recomiendo que se llama El retorno de Ícaro casi que en ese libro Augusto condensa todo su pensamiento ambiental no sé si se consigue estaba publicado por el Numa después también por el Idea de todas maneras hay una página en internet que ustedes pueden buscar augustoangelmaya.com creo que es y allí van a encontrar muchas cosas de Augusto bueno pero no nos podemos quedar en ese primer escalón es necesario subir ese primer escalón para todos para los de las ciencias naturales y también para los de las ciencias sociales las ingenierías las artes todos los que queramos saber algo de lo ambiental tenemos que subir ese primer escalón pero no nos podemos quedar ahí tenemos que subir un segundo escalón y ese segundo escalón hace relación a la sociedad los hombres nosotros organizados en sociedad es como construimos la cultura nosotros a través de nuestro trabajo nos organizamos en sociedad y para organizarnos en sociedad pues tenemos unas leyes unos acuerdos unos símbolos que es todo lo que estudia la sociología las ciencias sociales para poder entender bien qué es eso de la sociedad y les voy a poner un ejemplo muy sencillo para que veamos en este siglo XXI cómo se ha complejizado la sociedad desde esas sociedades primitivas de recolectores cazadores hasta hoy en el siglo XXI entonces les quiero preguntar algo muy sencillo qué es para ustedes una tarjeta de crédito si yo no supiera yo vendría a otro planeta y les digo pero qué es eso me han hablado de tarjeta qué es eso de tarjeta de crédito explícame quién me puede decir qué es a ver sí cuéntame duro bueno pero visualmente qué es un pedazo de plástico con unos números ¿verdad? yo veo un pedazo de plástico y unos números pues eso es una tarjeta de crédito ¿qué hay detrás de una tarjeta de crédito? ¿qué hay? ¿qué hay? ¿una qué? sí bueno pero que ahora eso es físico ahora ¿qué nos representa? porque todos son acuerdos a los cuales hemos llegado deudas ¿qué más? un sistema financiero ¿qué más? ¿un qué? un respaldo ¿qué más? ¿qué dices tú? sí molestias ¿qué más? consumo ¿qué más? detrás detrás de todo eso ¿qué hay? ¿qué se necesita para que yo pueda tener una tarjeta de crédito? ¿qué necesito? dinero y para tener dinero ¿qué necesito? trabajo entonces si sigo fíjense en el fondo lo que estoy haciendo es un acuerdo para que el trabajo que yo hago lo pueda tener a través a través de ese trabajo tener dinero y a través de ese dinero tener ese pedacito de plástico con esos números que se llama tarjeta de crédito y que si yo la tengo puedo ir hoy y comprar un pasaje por ejemplo o puedo ir y pagar la matrícula de la universidad por ejemplo ¿verdad? bueno y me dirán algunos no pero puede ser una herencia bueno pero para tener esa herencia el abuelo el tatarabuelo tuvo que trabajar entonces fíjense ese es un acuerdo al cual hemos llegado los hombres de este siglo XXI les hago otra pregunta sencilla para que esto se pueda entender mejor díganme ustedes ¿qué pasaría si yo quito el semáforo de la calle 72 con Caracas? ¿qué pasa? genera más tráfico genera estrellada seguramente tras milenio pasarán las bicicletas sería el caos fíjense que es el semáforo el semáforo también es un acuerdo es un símbolo al cual nosotros los seres humanos de este siglo XXI comprendemos porque seguro los hombres de las hordas iniciales no tenían idea pero hemos llegado a tal nivel de sofisticación y de acuerdos y de símbolos que yo veo el semáforo y yo sé que si está en rojo pues ojo no paso porque es un acuerdo al cual llegué con todos los habitantes de la ciudad ¿sí? esos dos ejemplos sencillos para decirles que el tema del segundo escalón también merece mucho estudio mucho trabajo y es toda una serie porque ahí no más se estudian las leyes la organización social la estructura social la anomia social etcétera 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 los acuerdos a los cuales llegamos en esta sociedad del siglo XXI pero no nos podemos quedar en ese segundo ay pero pasemos perdón vamos a pasar donde está la sociedad el segundo escalón para comprender lo ambiental es adentrarnos en el estudio de la sociedad la cual hace relación al conjunto de individuos organizados bajo normas comunes que establecen relaciones humanas para lograr la satisfacción de sus necesidades y la forma como en esta interacción los hombres construimos la historia la filosofía la economía la política y todo el mundo simbólico en una palabra lo que hemos denominado la cultura pero es en todo ese en todo ese trabajo que se hace desde la sociedad ¿cierto? que hemos logrado construir eso que llamamos la cultura entonces vamos a pasar al tercer escalón volvámonos a la escalera por favor y en la escalera vemos que el tercer escalón hace relación a la cultura lo que les acabo de decir la cultura es todo lo creado por los seres humanos es todo lo diferente a la naturaleza allí está todo en un concepto amplio la cultura es todo lo creado por los seres humanos entonces miren nosotros creamos la ética la ciencia que aplicada a la técnica nos da la tecnología los mitos las leyendas las cosmovisiones las herramientas la forma de organización social todo lo que hemos creado está allí en ese tercer escalón que se llama la cultura entonces fíjense que Augusto nos dice que la cultura es una estrategia de adaptación al medio estrategia de adaptación al medio pero entonces uno lee eso y dice pero como así estrategia de adaptación al medio entonces a mí me gusta mucho recurrir a los ejemplos porque los ejemplos aterrizan en el discurso y uno lo entiende fácilmente entonces yo les les digo les pregunto ¿cómo viven los hombres en el desierto? ¿cómo viven los hombres los beduinos del desierto del Sahara cómo viven? ¿cómo son? ¿qué comen? ¿cómo se visten? a ver ¿tú puedes decirme duro? ¿quién sabe cómo viven los hombres en el desierto? porque hay hombres que viven en el desierto ¿verdad? en el Sahara el desierto más grande ¿tú sabes? ¿no? a ver tú bien duro por favor ¿sí? 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 ¿y cómo son sus casas? pero fíjense los hombres del desierto son nómadas ellos no están en un solo lugar ¿por qué son nómadas? porque se van traslando con sus rebaños de cabras buscando donde haya pastos y buscando los famosos oasis porque en el desierto no hay agua y si alguno de ustedes ha ido a la Guajira cuando uno va a la Guajira el tesoro más grande es una bolsita de agua porque no hay agua y el agua es vital para la vida ¿verdad? entonces el hombre del desierto efectivamente se pone sus vestidos generalmente son túnicas de algodón largas para que les cubra el cuerpo porque las temperaturas en el desierto son muy altas hasta 40 grados o más y por la noche esa temperatura baja a 0 grados o menos entonces por la noche tienen que abrigarse con mantas y tomar té caliente para poder resistir ese frío intenso van desplazándose ¿y en qué se desplazan los hombres del desierto? eso sí todos lo sabemos ¿en qué es? en camellos ah bueno pero eso es en algunos sitios solamente en camellos porque los camellos son unos animales supremamente fuertes que y como se acuerdan ustedes que tienen sus dos jivas ellos tienen ahí como un dijéramos depósito de agua y pueden aguantar varios días sin tomar agua entonces son especiales para el desierto se desplazan en desiertos o dromedarios y también utilizan esos animales para todo la leche que les dan la piel que sirve para cubrir las las toldas que ellos hacen las carpas donde pues están donde paran sus caravanas también les sirve inclusive hasta los mismos desechos los mismos desechos de los camellos sirven para hacer fuego para lámparas y para diferentes cosas que los utilizan fíjense esos hombres del desierto cómo se adaptaron a ese ecosistema tan inhóspito diríamos nosotros pero allí viven y en este siglo XXI viven allí los beduinos en el desierto del Sahara el desierto más grande del mundo y no solamente si nosotros nos vamos a la guajira de nuestra región pues la guajira también cuando uno va por la guajira solo ve arena 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 hasta que llega a las rancherías de los guayus y cómo son las casas pues la ranchería son unos palitos que ellos montan y ahí ponen su chinchorro y duermen en el chinchorro y cómo son las batas de las mujeres guayú también las vemos que son muy largas para poderse proteger de ese calor tan grande bueno y cómo son los hombres y cómo viven los hombres de los polos alguien que me diga en los polos cómo es la vida en los polos a ver cómo es alguien que eso lo sabemos todos lo hemos visto en la televisión cómo cómo viven esos hombres de los polos cómo son las casas son los iglus no que ellos hacen con el hielo como pequeños ladrillos y organizan sus viviendas como iglus tienen que vestirse con piel de animales porque para resistir ese frío intenso de cero o menos grados centígrados necesitan abrigarse y se alimentan fundamentalmente de la pesca de animales mamíferos grandes como la nutria y como la bueno estos animales grandes de donde también toman el aceite para poder resistir el frío pero viven allí utilizan sus trineos cuando está todo absolutamente congelado y cuando se descongela utilizan los kayak que ellos hacen también como unas barquitas dijéramos para desplazarse y que cubren también con pieles de animales pero fíjense también viven en ese ecosistema de los polos y se han adaptado los hombres de esta civilización en este momento nos hemos adaptado a todos los ecosistemas del planeta tanto los desiertos como los polos y si nos vamos a ver en nuestro país Colombia que es un país de regiones díganme ustedes que eso si lo saben todos como son y como viven los costeños como a ver duro como son los costeños de que se alimentan como se visten a ver a ver no hay ningún costeño aquí que nos diga bueno pues pero están muy tímidos cualquiera me puede decir de donde como son los costeños porque eso si lo sabemos a ver alguien que comen los costeños de que se alimentan pescados comida de mar por eso tienen también tan buena dentadura porque siempre tienen esa opción viven yo podría ir así a la costa me asaría necesitaría un vestido muy liviano para poder ir a la costa los vestidos adaptados a esa a esa temperatura y hasta inclusive la forma de ser como son los costeños alegres bulliciosos dicharacheros alguna vez estuve editando unos talleres allá en la costa y cuando salía del taller a las cuatro o cinco de la tarde yo veía en las calles la gente todas las casas sacan las mecedoras y todos los vecinos juegan dominó y charlan todo ahí rico tomando el fresquito de la tarde y yo decía me pensaba cuando en Bogotá nos toca salir corriendo a coger el transmilenio aquí están felices bueno pues así son los costeños y como son los antioqueños pues eso si deben haber aquí antioqueños o no algún antioqueño no tú eres antioqueño o caldense cuéntanos por favor si machete carril que más que come arepa frijol y si es en la zona de cafetera mucho cafecito no el tinto por la mañana tinto a mediodía tinto por la tarde bueno y los bogotanos porque si todos son bogotanos porque no hay costeños según veo ni hay antioqueños cualquiera de ustedes dígame como somos los bogotanos a ver los bogotanos aquí no hay bogotanos ah bueno dígame uno de los bogotanos por favor a ver bogotanos que pasó tímidos si se nota se nota fíjense que a diferencia de los costeños que son dicharacheros y habladores los bogotanos somos callados un poco más serios más si eso somos y bueno y nuestro plato típico cual es el ajiaco que es hecho de que de papas la papa criolla tres papas hay que echarle al ajiaco y hay que echarle huascas no para que quede rico y hay que echarle pollo ese es el plato típico porque aquí en el altiplano lo que tenemos es eso tenemos papa entonces podemos hacer ese rico plato típico y como nos vestimos muy abrigados no muy abrigaditos los bogotanos si bueno fíjense ustedes entonces con esos ejemplos si me entienden esta definición la cultura es una estrategia de adaptación al medio y nos adaptamos a los diferentes ecosistemas de acuerdo a un elemento muy importante que nos ha aportado la cultura que ya la vamos a ver que bueno que es la tecnología porque cuando uno va a los países nórdicos que son muy fríos y le dicen y uno dice ay no pero este país Suecia Noruega que es helado así sea verano y es muy frío y le dicen a uno no pero el problema no es el frío el problema es que usted no trajo la ropa adecuada porque ya existe por la tecnología una ropa adecuada que no es gruesa es una chaqueta que uno la ve sencillita pero con fibras especiales para mantener y adecuarse a ese clima entonces fíjense nosotros con la tecnología también hemos hecho cosas muy para adecuarnos a los diferentes ecosistemas entonces ahí si entendemos la definición que la tecnología es una estrategia de adaptación al medio estrategia como nos adaptamos a los diferentes ecosistemas diferentes culturas en nuestro país justamente porque hay diferentes ecosistemas y diferentes formas de adaptarnos a ellos con el ejemplo de las regiones que les he puesto uno entiende eso por eso Colombia es un país de gran diversidad natural con ecosistemas muy variados pero de gran diversidad cultural con muchas culturas somos un país de regiones somos un país rico en diversidad natural y diversidad cultural entonces como les decía el hombre organizado en sociedad mediante el trabajo transforma la naturaleza y se transforma a sí mismo y construye lo que hemos llamado la cultura es mediante el trabajo fundamentalmente cómo nosotros transformamos la naturaleza y con todas las herramientas y demás podemos construir que nos ha aportado la cultura pero para lograr este desarrollo de la cultura hemos necesitado una cosa muy importante un elemento muy importante que se llama la plataforma instrumental de adaptación humana que nos la ha dado la evolución por eso es que nosotros no somos externos a la naturaleza somos también parte de la naturaleza cuando les digo que hemos perdido el lazo que nos une a la madre tierra es que no estamos teniendo en cuenta que somos resultado de la evolución del homo sapiens de allí venimos de nuestros primos los homínidos y para eso la evolución nos dotó de una plataforma maravillosa constituida por estos elementos la mano prensil esta es una maravilla tener la mano prensil es una maravilla la forma como nosotros podemos con este pulgar tener las cosas así la mano prensil que podemos hacer con la mano fíjense ustedes por un momento pensemos que podemos hacer con las manos que hacemos con las manos sujetar que más escribir que más tejer que más acariciar que más que más construir que más pintar miren la cantidad de cosas que hacemos con nuestra mano claro nuestra mano no está sola está muy unida a nuestro cerebro cuando el pintor está haciendo su obra el cerebro allí es el que le está indicando la mano mano cerebro siempre va unida ¿no cierto? cuando yo estoy escribiendo estoy recordando porque voy a hacer el quiz de esta cátedra ambiental tengo que acordarme lo que leí lo que estudié lo que dije en la cátedra entonces es aquí y ahí sí puedo escribir ¿verdad? mano prensil maravillosa con estos cinco dedos que no la tiene ningún otro de esta forma como la nuestra la vista esteroscópica vista esteroscópica quiere decir la manera como nosotros vemos nosotros vemos en tres dimensiones y vemos todo el espectro lumínico que es una maravilla nuestra vista y por un momento pensemos cómo será de cuántas cosas lindas se pueden perder las personas que no tienen su vista la maravilla que es la vista el aparato fonético la posibilidad de hablar que solamente es privativa de los seres humanos los loros pueden repetir pero no hablan porque no tienen este elemento maravilloso que se llama el cerebro o el neoencefalo nuestro privativo de los seres humanos por eso somos los seres más complejos del universo y los computadores han tratado de imitar el cerebro humano y bueno pueden pueden hacer muchas cosas los computadores y una gran velocidad pero nunca han llegado a la complejidad del cerebro humano mientras yo les estoy hablando aquí y les estoy dando esta charlita ustedes en su cerebro hagan de cuenta que tenemos una gran biblioteca y ustedes están sacando cajoncitos de esa biblioteca allá el cerebro está haciendo todo esto mientras yo estoy hablando en segundos sacan esos cajoncitos y solamente se van a llevar de todo lo que yo les hable lo que para ustedes es significativo de eso guardado que tienen en esos cajoncitos y que puedan hacer sinapsis de los elementos que yo les doy y lo que ustedes tienen allá pero el cerebro está haciendo eso ahorita el cerebro de todos una maravilla en términos de segundos eso no lo puede hacer ningún computador por más sofisticado que sea ¿verdad? entonces miren esta plataforma instrumental mano prensil vista esteroscópica aparato fonético y neoencefalo es el que nos dio la posibilidad de hacer esa maravilla que es la cultura si no tuviéramos todos estos elementos no tuviéramos esta plataforma instrumental que nos dotó la evolución muy difícilmente hubiéramos llegado a hacer los grandes desarrollos científicos y tecnológicos del siglo XXI porque hoy podemos decir que ya fuimos a la luna con los cohetes más sofisticados hemos ido al fondo del mar con los submarinos también más tecnológicamente desarrollados y nos podemos comunicar en este momento con los compañeros por ejemplo del otro lado del planeta con los de Tailandia podíamos hacer una conferencia aquí y comunicarnos por sky y estar viendo a los estudiantes de Tailandia miren toda la maravilla que hemos logrado a través de la cultura pero porque tenemos esta plataforma instrumental humana resultado de la evolución y por eso no podemos sentirnos fuera de la naturaleza sino parte de la naturaleza entonces miren el hombre es la única especie que evoluciona con base en el perfeccionamiento de esa plataforma instrumental sin cambiar su estructura orgánica nosotros somos los únicos seres en la naturaleza en el en el el planeta que podemos hacer eso mientras que por ejemplo las jirafas tuvieron que alargar su cuello que es un cambio orgánico para poder comer los cogollos de los árboles de los cuales se alimentan nosotros lo hacemos a través de la cultura nos salimos con esta instrumentalidad nos salimos de cualquier evolución de cualquier estructura orgánica diferente el proceso evolutivo se sale de la adaptación orgánica y se establece en la instrumentalidad con lo que llamamos la cultura que tiene que ver con la tecnología con la técnica con todo lo que nosotros en este siglo XXI hemos logrado desarrollar entonces esa plataforma instrumental aportó las bases para esa estrategia diferente de adaptación que se llama cultura y la cultura entonces es una estrategia de adaptación al medio y es la plataforma con múltiples instrumentos de adaptación y transformación no solamente son las herramientas sino la forma de organización social también es parte de la cultura por ejemplo las sociedades esclavistas que lograron hacer las pirámides de Egipto por ejemplo y hacer tantos desarrollos grandes catedrales necesitaron la mano un estado fuerte que pudiera tener mucha gente que trabajara para un fin bueno yo no sé si todavía tenemos tiempo para seguir sí entonces decíamos podemos pasar esto la cultura es un conjunto de herramientas conocimientos comportamientos adquiridos que se transmiten de una generación a otra tiene que ver con las tradiciones técnicas las tradiciones técnicas sociales simbólicas que se transmiten entre generaciones y le permiten a la especie humana sobrevivir y evolucionar porque la cultura no es estática está en transformación bueno como ya subimos los tres escalones por fin podemos hablar de lo ambiental miren ustedes solamente hasta ahora vamos a hablar de lo ambiental tenemos que subir primer escalón la naturaleza segundo escalón la sociedad tercer escalón la cultura y ahí si llegamos a qué es eso del ambiente entonces el ambiente el concepto de ambiente está solamente ahí en ese pedacito interacción entre los ecosistemas y las culturas el pedacito que está con su rayado es el pedacito de interacción entre los ecosistemas y las culturas y ahí es donde se puede ubicar se ubica lo ambiental esto qué quiere decir que lo ambiental tiene que ver con la naturaleza que es el primer escalón pero también tiene que ver con la sociedad y la cultura segundo y tercer escalón es la manera como nosotros seres humanos organizados en sociedad manejamos los servicios que nos prestan los ecosistemas cómo manejamos el agua qué hacemos con el aire cómo utilizamos la tierra es ahí es ahí donde se ubica lo ambiental desde esta visión que nos propone Augusto entonces miren el concepto de ambiente nos remite tanto al estudio de las leyes que rigen la estructura y funcionamiento del ecosistema que es el primer escalón la forma como se establecen las relaciones sociales segundo escalón y la manera como interactúan estos dos sistemas para Augusto la cultura incluye también la sociedad con un concepto amplio de cultura todo lo diferente a la naturaleza desde esta perspectiva el ambiente se considera un sistema por eso hablamos de ecosistema funciona como un sistema la interpretación de lo ambiental entonces supera la simplificación reductora para dar paso a contextos amplios y complejos y está estrechamente vinculado al tema de la complejidad como ya hemos visto muchos de los pensadores latinoamericanos nos aportan en ese concepto tiene que ver con los conceptos de clasificación y precisión justamente desde la complejidad porque entre más clasificaciones y magnitudes se requieran para describir un sistema y más se busque su precisión mayor es su complejidad por eso lo ambiental es un objeto estudio complejo complejo esta visión sistémica y holística de lo ambiental requiere un aporte fundamental que es el aporte tanto de las ciencias naturales como de las ciencias sociales en lo que llamamos la interdisciplina por eso es que se dice que la educación ambiental hay que trabajarla interdisciplinariamente los proyectos ambientales hay que trabajarlos interdisciplinariamente si nosotros trabajáramos de esa manera interdisciplinaria cada área del conocimiento aportaría hacia ese objeto estudio y sería muy diferente los proyectos que haríamos entonces no pasaría como esa carretera que hicieron en la costa que acabaron con todos los manglares para pasar una carretera preciosa según los ingenieros pero fíjense nos acabaron los manglares difícilmente en este momento se pueden recuperar por mucha plata que haya si hubiera sido un trabajo interdisciplinario donde no solo están los ingenieros sino también el biólogo que le hubiera dicho oiga ingeniero ese es un ecosistema frágil muy importante hagamos un puente y pasemos por encima busquemos otra solución si y si hubiera estado el sociólogo el antropólogo que hubiera dicho pensemos en la gente y en la gente que está ahí si ven el trabajo interdisciplinario lo ambiental requiere la interdisciplina cualquier programa proyecto ambiental tiene que partir del trabajo en equipo interdisciplinario que no es fácil porque cada disciplina se cree dueña del saber trabajar interdisciplinariamente es tener una dosis de humildad para decir pongo aquí sobre la mesa lo que yo sé para que ustedes también lo pongan y trabajemos y en conjunto saquemos el proyecto el programa lo que sea Felipe por favor el tema ambiental entonces tiene que ver tanto con la naturaleza como con la sociedad y la cultura y en ese sentido es un objeto de estudio complejo que no es privativo de las ciencias naturales porque a veces se piensa y sobre todo en los colegios a educación ambiental a los profesores de ciencias no es privativo de los profesores de ciencias ni de las ciencias sociales tampoco sino que requiere la interdisciplina para su estudio y comprensión justamente necesitamos todas las áreas el ingeniero el tecnólogo el artista que maravilla trabajando en equipo todos es de vital importancia entonces para acercarse al tema ambiental tener en cuenta estos dos elementos la interdisciplina y la perspectiva que aporta la visión compleja y complejo de una manera muy resumida como lo dice Morán es lo que está tejido en conjunto eso es lo complejo tener en cuenta el todo pero también las partes el contexto pero también lo particular fíjense con estos elementos cómo es la educación ambiental y no sólo la educación sino el pensamiento ambiental latinoamericano esto quedó muy salido tiene referencia con la a ver un momentico lo que pasa es que el pensamiento ambiental latinoamericano parte de nuestro contexto nuestro contexto latinoamericano que es un contexto donde hay pobreza donde hay inequidad donde no existen muchas posibilidades para muchas de nuestros habitantes mientras que en los países ricos las necesidades básicas están satisfechas en nuestros países latinoamericanos no están satisfechas las necesidades básicas entonces los países ricos quieren mantener su estilo de vida propio porque ellos dicen pero cómo voy a dejar de consumir y de tener dos carros y la casa así y de comer así si yo ya he llegado ahí yo no suelto esto los países ricos no quieren ceder nada de los beneficios alcanzados con este estilo de desarrollo y los países pobres por otro lado quieren llegar como si eso fuera una meta a ese estilo de desarrollo pero resulta que el planeta tiene límites los primeros que nos dijeron que la naturaleza tiene límites fueron los del Club de Roma con su estudio sobre la naturaleza mostrando que los recursos renovables se acaban se agotan ah ya se pudo bueno entonces fíjense que hay esa gran diferencia entre los países ricos desarrollados y los países de América Latina hay una marcada diferencia con la de los países industrializados y ricos porque se parte del contexto sociocultural de la región nuestra región caracterizada por la inequidad y la falta de participación social entonces los problemas ambientales de la región nuestra región no provienen de la abundancia y del consumo excesivo de recursos sino por el contrario de la insatisfacción de las necesidades básicas y la falta de participación social por eso el pensamiento latinoamericano y la educación ambiental latinoamericana es diferente y lo que se hace en los países desarrolla muy diferente a lo que hacemos acá la problemática ambiental para los países industrializados es visto desde una perspectiva puramente ecológica se quedaron en el primer escalón en la naturaleza entonces ellos se dedican a cuidar los árboles a las cosas que tengan que ver con ese primer escalón mientras que la problemática ambiental para los países de Latinoamérica es vista como una problemática social cultural económica y política si ven la diferencia subimos hasta el tercer escalón si para entender esa problemática diferente y ahí lo que nos dice Arturo Escobar tengan en cuenta el contexto entonces la educación ambiental en Latinoamérica todo esto contribuyó a una educación ambiental crítica participativa transformadora que busca un cambio social político y cultural en la región esa es una diferencia tajante con apuestas creativas e innovadoras basadas en la rica diversidad natural y cultural de la región y con un camino largo por recorrer que nos toca a todos los educadores ambientales y ustedes que van a ser los futuros educadores del país y educadores ambientales tomen ya esa tarea en sus manos porque es una tarea de ser muy creativos con lo propio de hacer investigación para proponer modelos alternativos viables propios económicos sociales y políticos que correspondan a nuestra región con nuestra gran diversidad natural y gran diversidad cultural y las universidades ahí sí que tienen un papel importante y fíjense que en latinoamérica se hacen los congresos de educación ambiental en diferentes países el más reciente fue el séptimo congreso iberoamericano de educación ambiental que se hizo en lima perú en el año 2014 y el tema fue educación ambiental comunitaria fíjense educación ambiental comunitaria y tuvo como lema educarnos juntos para la sustentabilidad refleja la característica del pensamiento y la educación ambiental en la región como les digo totalmente diferente a la de los países ricos y desarrollados entonces ese congreso estuvo marcado y en general los congresos de educación en nuestra región han sido marcados por la crítica al modelo de desarrollo actual y la necesidad de impulsar el cambio esa es la educación ambiental y el pensamiento ambiental latinoamericano diferente al que les mencionaba y en palabras de Augusto Ángel nos dice porque la crisis ambiental moderna está exigiendo un cambio de piel desde la tecnología hasta el mito fíjense un cambio de piel un cambio absolutamente radical desde la tecnología hasta el mito y en eso los educadores ambientales sí que tenemos un papel importante porque la educación ambiental aunque por sí sola no puede lograr esos cambios porque esos cambios tienen que ver con la esfera de lo político de lo económico etcétera sí podemos ayudar muchísimo a seguir uno u otro modelo de desarrollo porque nosotros somos los encargados de cambiar este chip de nuestros niños nuestros jóvenes nuestros ciudadanos en esta región latinoamericana bueno pues eso era lo que quería compartirles muchas gracias gracias bueno buenas tardes otra vez nuevamente qué rico que estén personas de diferentes dependencias administrativos funcionarios estudiantes diferentes licenciaturas personas de la universidad nacional de la universidad distrital en general parece que tenemos una comunidad que refleja un estado de ciudadanía todos somos ciudadanos todos estamos en este planeta tierra entonces pues valoro mucho esa situación también quiero agradecer de verdad de una forma muy cariñosa muy grande la intervención de la profesora Olga Bermúdez hemos acompañado su trabajo a través de lecturas nos hemos integrado a la red de educación ambiental el Nodo Bogotá que es la profesora quien lidera coordina cuida entonces realmente nos hace feliz haberla tenido acá poderla escuchar y siempre la invitación está abierta que con su experiencia con su trabajo su trayectoria nos pueda seguir contribuyendo al tema del pensamiento ambiental tenemos serios desafíos de pensar ese plan de formación de esos licenciados y como ella decía muy claramente no es la tarea de los biólogos no es la tarea de los especialistas en ambiental es la tarea de todos como nos pensamos como nos entendemos desde las facultades había una metodología propuesta y hablamos con la profesora Adriana vamos a hacer un ajuste pues por términos del tiempo del cansancio y vamos a tener ya que tenemos a la profesora pues vamos a abrir a una ronda de preguntas y estaríamos estableciendo la socialización para el inicio de nuestra otra sesión la idea era tener aquí las personas que también hicieron los trabajos en grupos para que comenten qué pasó con esa visión de lo ambiental ese problema que identificaron cómo lo estaban relacionando por qué si era ambiental y no otra cosa entonces pasábamos por grupos y decíamos bueno ustedes escogieron un tema ambiental decían sí y a la hora que uno les decía díganme por qué es ambiental hay motos concepto ambiente unos decían no que lo responda a los de biología esos son los que saben miren cómo la charla la profesora nos empezó a ilustrar que no era del grupo de biología entonces ese ejercicio no queda solo aquí escrito este ejercicio queda también para retomarlo pero entonces solamente quería hacer alusión al objetivo que tuvimos en esta sesión y mirar cómo hemos logrado avanzar ya en ese tema del pensamiento ambiental si lo tienes de la sesión gracias listo entonces miren el objetivo de esta primera sesión gracias Adri era identificar en los participantes de la cátedra representaciones en torno a lo ambiental por eso veníamos con ese ejercicio de taller por eso muchos grupos estaban en una discusión de escoger qué tema querían hablar cuáles eran sus prácticas ambientales algunos de tipo individual otros colectivo el segundo objetivo era fundamentar aspectos teóricos epistemológicos históricos culturales sociales políticos éticos y espirituales del pensamiento ambiental latinoamericano pienso que ya todos los que no teníamos la oportunidad los que no tenían la oportunidad de conocer el pensamiento de Augusto Ángel Maya el esfuerzo que viene haciendo el instituto idea de la Universidad Nacional ya llevan un referente y generar espacios de diálogo y de reconocimiento de las prácticas ambientales entonces esos fueron nuestros objetivos de esta sesión como dijo la profesora Adriana hay tarea la tarea no es solo para los que quieren obtener una valoración sino para aquellos que realmente están en un proceso formativo hay unos videos unas preguntas sobre la reserva Vanderhammer todo un tema de conflicto entonces está bien interesante la actividad yo cerraría con esto pues para era para darles vislumbrar cuáles fueron los objetivos de la sesión y ahora si entramos a una ronda de preguntas comentarios si era eso el ambiente lo que lo estaba entendiendo como que estaba en una visión más naturalista o si totalmente ya ascendí las escalas lo entiendo más complejo más sistémico más cultural sería eso y profesora Olga un aplauso nuevamente porque la pudimos tener acá muchas gracias quien quiera preguntar hay otro micrófono entonces aprovechen que la profesora nos puede colaborar con sus conocimientos hacemos una ronda de varias preguntas y ahí sí bueno buenas tardes mi nombre es Jason y pues de acuerdo a lo que tú decías de lo cultural pensaría pues se me viene algo que he leído sobre biocultural o la memoria biocultural pues viendo ahí la presentación tuya y lo que hablaste no veo como esa memoria biocultural en ahí y me hace pensar que lo que tú dijiste hay como dos como dos culturas ¿no? como se relacionan con el ambiente y la de ahora que es como más como tecnología algo así pienso yo lo tomé por esa parte y con lo que tú decías de que pues con el ejemplo que pusiste del arquitecto que venía hacia una vida y que porque no le preguntaban al biólogo pienso que también porque no le preguntaban a la comunidad que habitaba esos territorios que tenía una forma de saber vivir ahí ¿sí? de saber cómo ellos se entendían con el territorio y cuáles eran sus prácticas y eso parte también de una memoria biocultural y entonces también es pensarse pues nosotros como maestros también de acuerdo a esas culturas cómo eran cómo se relacionaban pues con el ambiente con el territorio ¿por aquí había alguien? ¿tú ibas a...? Bueno muy buenas tardes para todos mi nombre es Priscila Gutiérrez yo soy estudiante en formación de la licenciatura en educación infantil y de antemano quiero agradecer este espacio ya que mi licenciatura en su programa y en su currículo no nos brinda un espacio para pensarnos no sólo la educación infantil con todo lo que implica sino también desde el área de lo ambiental entonces muchas gracias por este espacio para mí es muy oportuno la siguiente pregunta viene relacionada con mi fin y con lo que me estoy preparando y es bueno ¿cómo enseñaríamos? nos acabas de explicar totalmente qué es lo ambiental y para eso uno pasa a los tres pisos pero ¿cómo podríamos hacer esto con la primera infancia? ¿cómo podríamos comenzar a abordar con ellos temas que a veces de la complejidad para nosotros adultos resulta ser también muy complejo para los niños? y me encanta porque esto es un pensamiento sistémico que lo rescata allí Edgar Morín que realmente es un un personaje que invitó a todos acá a leer con pasión y es que es todo sistémico entonces en esta medida también tiene que estar sistémico los niños los adultos los jóvenes ¿cómo nos podemos involucrar desde ser licenciados con los niños y el ambiente también? gracias buenas tardes mi pregunta sería un poco más en el sentido de lo que su merced mencionaba acerca de entendernos como parte de la naturaleza pero es que no me quedó muy claro cómo hacer cómo llegar a desentendernos a entendernos parte de esa naturaleza en los términos de seres evolucionados más evolucionados menos evolucionados como su merced lo expresaba con todo este tema de la plataforma instrumental de adaptación ¿sí? entonces mi pregunta es más un poco como o sí como que no entendí bien cómo hacernos parte de ello si estamos partiendo de que hay unas ventajas sobre los demás seres buenas tardes pues yo agradecer primero el espacio y segundo quisiera preguntar si de pronto la profe dentro de ese bagaje que hizo de la complejidad digamos que ahí cómo entraría a relacionarse a propósito del contexto en donde estamos tú misma lo decías que Colombia es un país megadiverso en términos biológicos y también lo diríamos culturales pero entonces hay una dinámica que de pronto me pareció que no la mencionaste mucho y es el aspecto político en términos de las resistencias que hacen las comunidades a propósito de eso por ejemplo lo que valorabas del agua las resistencias que se hacen en la Guajira o las resistencias que hacen algunos grupos indígenas o comunidades de las ciudades en ese sentido ese elemento de la resistencia popular cómo vendría a articularse con todas estas dinámicas que estás hablando puesto que insisto pues yo creo que de pronto estaba entre líneas pero no me pareció muy claro y a propósito de lo que podemos extraer de los acuerdos de paz ya que es una de las palabras que está por ahí en el flyer y por otro lado pensar la educación está enfocada pero entonces una educación para qué sería la pregunta porque todos llegamos llegamos como a la pregunta a la respuesta de que la educación es un camino ok listo pero ya que estamos aquí en la Universidad Pedagógica Nacional preguntémonos esa educación para qué y enfocada con quienes lo digo yo por ejemplo si acaso lo estamos reduciendo un poco a las aulas de clase a los espacios formales y vuelvo y rescato las resistencias populares que se dan en otros lugares por ejemplo en las montañas por ejemplo en los páramos por ejemplo la misma familia a veces son dinámicas que pueden llegar a transformar y aportar en un pensamiento latinoamericano que es una deuda que tenemos en esta universidad y es que desafortunadamente no existe una cátedra de pensamiento latinoamericano no como negación de lo occidental sino como complemento para renovar nuestras prácticas cotidianas y no pues es eso yo quiero una cuñita y es la educación también proyectada hacia la política pública a propósito del currículo y a propósito de que los que estamos aquí sentados también se necesitan estar sentados en espacios donde la política pública tiene incidencia sobre nosotros después porque si olvidamos ese escenario y ese aspecto pues bueno por eso es que estamos como escamos entre otros bueno vamos a hacer la última preguntica y pasamos vale entonces bueno entonces vamos a dar curso a las preguntas las respuestas tú me hablabas tú me preguntabas sobre un poco entendí los contextos culturales y por qué no tenemos en cuenta esa historia de las comunidades que han vivido en cierto contexto cultural para que nos sirva en este momento eso es muy importante es un poco lo que nos dice Arturo Escobar el contexto cultural es fundamental pero el contexto cultural tiene que ver con el territorio con la comunidad que vive allí con la ideología que tiene esa comunidad con la historia de la comunidad etcétera en el caso así debe ser tener en cuenta la historia en el caso de nuestro país por ejemplo si se tuviera en cuenta el sitio el territorio donde vivieron los enúes y como ellos eran hombres anfibios no ocurrirían las grandes inundaciones en toda esa región de Córdoba donde estaban los enúes porque ellos sabían ser hombres anfibios sabían utilizar y si retomamos esa historia por ejemplo podríamos de allí con nuestra tecnología hacer cosas muy interesantes pero eso se borra eso no se tiene en cuenta fíjate tan importante ahí el tema de retomar nuestra identidad cultural desde nuestros primitivos amerindios entonces los enúes hacían eso cuando cuando no había inundación cuando había inundación pues ellos tenían sus casas construidas sobre palafitos altas y cuando eso quedaba libre del terreno en esos terrenos sembraban porque pues quedaba todo ese sedimento muy nutritivo para la siembra y ellos pudieron vivir ahí sin problema y ahora cuando hay esas grandes inundaciones fíjense es terrible pero no tuvimos en cuenta esa historia cultural entonces es muy importante tener en cuenta como parte del contexto la historia cultural de ese territorio creo que con eso contesto tu pregunta un poquito bueno otra pregunta la segunda cómo comenzar con los niños muy importante el trabajo de nosotros como educadores ambientales con los pequeños con los niños de preescolar y los niños pequeños no les podemos llegar a comentar esto ni hablarles de la complejidad pero si les podemos con cosas muy sencillas y concretas enseñar el valor de la vida con los niños que puedan empezar con una semillita a cuidar esa semilla del fríjol o de no sé qué a sembrar en una huerta y a ver cómo crece esa plantica para ver cómo es el proceso de la vida y la naturaleza los niños en alguna investigación que se hizo se les preguntaba de dónde consiguen de dónde nos viene la lechuga y ellos decían del supermercado y dónde de dónde tiene conseguimos la leche de la nevera los niños no tienen idea qué es la tierra entonces poder llevar así sea en un colegio chiquito si hay un espacio donde haya tierra poder hacer con ellos sembrar una semillita y hacer que ellos se apropien de esa maravilla que es el crecimiento de las plantas irles explicando cosas muy sencillas así se empezaría con ellos y todo el cuidado de la naturaleza y todo lo que les enseñemos a los niños es una maravilla porque ellos son multiplicadores con sus padres a los niños que se les enseña que no se puede botar un papel cuando van con el papá o la mamá y el papá saca el papel y lo tira el niño es el primero en decirle papá eso no se puede hacer es el niño el que está educando al papá entonces fíjate que sembrarle la semilla del amor a la naturaleza a la madre tierra el cuidado del entorno es básico y yo creo que en eso hemos avanzado un poco los niños de hoy yo tengo dos nietos y yo veo mi nieta que recicla mi nieta que guarda el papelito mi nieta que come sano entonces yo digo ay pues que maravilla pero nos falta mucho por hacer los educadores ambientales de preescolar son fundamentales en este tema de lo ambiental la otra pregunta cómo ser parte de la naturaleza que tal vez no quedó muy claro nosotros tenemos esa plataforma instrumental humana mano prensil vista esteroscópica en nuestro lenguaje y la posibilidad de nuestro cerebro eso resultado de la evolución o sea resultado de la evolución en la naturaleza por eso somos parte de la naturaleza y con esa plataforma instrumental logramos construir eso que llamamos la cultura los hombres de este siglo XXI y sobre todo los de las ciudades nos sentimos absolutamente lejos de la naturaleza mientras que los indígenas por ejemplo las comunidades amerindias dentro de su propia cosmovisión y su diario vivir la naturaleza es parte de ellos ellos se sienten parte de ellos de la naturaleza cuando a los suba le iban a explotar el petróleo y ellos se opusieron dijeron no porque es que esa es la sangre de la madre tierra y no vamos a permitirlo y porque ha habido tantas resistencias de pueblos indígenas porque ellos se sienten parte de la naturaleza nosotros no fíjate desde nuestra visión occidental no tenemos que volver a sentirnos parte de la naturaleza en la medida que nos sintamos parte de la naturaleza no somos los reyes de la creación ni los dueños y señores cuando se estudió el ADN se dio entre los resultados muy curiosos es que la lombriz de tierra no dista mucho sus elementos de los nuestros son los mismos elementos organizados de otra manera pero nosotros despreciamos a los animales no tenemos cuidado con las plantas no nos importan los árboles fíjate somos parte de la naturaleza somos resultado de la evolución pero con esa evolución logramos con esa plataforma instrumental hacer una construcción diferente a través de todo el trabajo que es la cultura ¿si queda un poco claro? bueno para entender más esto yo les les invito a que lean a Augusto porque Augusto tiene muy bien explicado toda esta parte en el libro El Retorno de Icaro que se los recomiendo y en todos sus libros en general con relación a la política pública y la resistencia popular claro que los educadores ambientales tenemos ahí un papel fundamental y cuando les mencionaba yo que en los congresos que se han hecho educación ambiental se habla de la participación comunitaria participación comunitaria para tomar decisiones en las para tomar partido en las decisiones políticas que nos afectan y que los educadores ambientales tengan una influencia directa en la política pública es fundamental y ojalá que de aquí de todos estos estudiantes de todos ustedes salieran muchos dirigentes políticos que defiendan lo ambiental que se pongan la camiseta de lo ambiental porque es que no se la ponen porque es que no quieren nuestro país no quieren lo nuestro no les importa que se acabe el agua no les no necesitamos gente comprometida con el medio ambiente que quiera la naturaleza y que quiera el país por encima de las de los intereses particulares que esté el interés general y para eso una cosa muy importante que sí podemos hacer desde ahora es ojo cuando vayamos a las elecciones porque ahí nosotros estamos dando un voto ya sea por los que quieren el país y lo defienden o por los que van a acabar con el país entonces en este tema ambiental el tema de la participación ciudadana y la relación popular para un cambio político y cultural es fundamental y eso desde la educación ambiental como educadores ambientales sí lo podemos hacer bueno creo que con esto ya hay alguien por aquí atrás levanten la mano para saber más o menos qué una dos tres alguien más cuatro con tres hacemos cierre de preguntas bueno buenas tardes la pregunta que tengo es muy sencilla en algún momento se ha mostrado un diagrama de lo que era el ambiente sí el diagrama estaba como a este lado de la naturaleza a este lado del hombre y esa interacción era lo que representaba el ambiente sin embargo después de mostrar el diagrama usted decía que el ambiente al definirlo era algo muy complejo y bastante grande en ese sentido quiero preguntar por qué en el diagrama solamente se resume el ambiente a ese pedacito y no se va hacia un lado o hacia el otro o hacia los dos lados entendiendo el ambiente como en una visión un poco más holística ¿quién es número dos? estás muy lejos bueno, buenas tardes mi nombre es Angie yo estudio licenciatura en pedagogía infantil en la universidad distrital mi pregunta es la siguiente en cuanto a en cuanto al tema de la educación ambiental será que pues bueno yo me baso un poco en Patricia Noguera sobre la ambientalización de la educación entonces ella hace una fuerte crítica a la educación ambiental precisamente porque ella dice que nosotros solamente estamos enfocándonos en el en el conservacionismo pero no vamos más allá de eso o sea no generamos como una experiencia significativa pues digamos en mi caso de los niños solamente nos nos enfocamos en que los niños cuiden en no botar el papel en que tiene que reciclar pero entonces no se busca una forma de ver más allá de eso o sea digamos no buscamos un generar como un vínculo afectivo con esa naturaleza entonces digamos cómo podríamos romper con ese esquema o estereotipo que se tiene de la educación ambiental gracias ¿quién es número 3? yo pienso que ya con eso cerramos con esta última pregunta gracias mi nombre es Jaime Sánchez y soy estudiante de recreación y turismo de la U de Balmaría he investigado de la de la de la de la de la de la Universidad Pedagógica en la 180 se supone que empieza ahí la Van der Hammen entonces a mí me gustaría como como digamos ya sabiendo que es lo que separa la Boyacá de la Caracas y que el alcalde está detrás de también yo he visto que eso es un espejo de agua y nativo que se encerró que es un laguito que además es propio del del territorio de Balmaría y me gustaría en el marco de pues del programa ambiental como poder nosotros en una en una bueno hay un aula o que se un aula que es un proceso ambiental que se llama Guaira que me gustaría también que ustedes pudieran conocer para poder hacer una acción significativa en donde podamos convertir de Balmaría un escenario ambientalmente protegido y no digamos no queremos que se construya un ladrillo allá porque ya estamos hablando con las abuelas de Suba y eso es a un paso ahí del Cerro de la Conejera y de o sea de todo ahí empieza el corredor ecológico y precisamente hay unos unos intereses por construir allá en Balmaría una sede que nosotros digamos ahí empieza como la lucha de nosotros como estudiantes que vemos un conflicto ya que se está generando como que también en Usme soy palabrero de la cultura muisca y tenemos el problema ahorita de Doña Juana entonces también son cosas que que no le ponemos bolas cuando es un problema distrital no solamente es del sur de Bogotá con la mega picota y el mega basurero sino que nosotros recibimos todo el impacto ambiental de la ciudad de una ciudad que sigue desechando sus residuos al río y que nosotros consideramos que tanto los lixiviados de la basura en el río Tunjuelito como la misma contaminación al río por toda la ciudad son los mayores problemas ambientales del distrito capital junto con los cerros que hace parte ya de una lucha que hay que pensarse desde aquí muchísimas gracias entonces con relación a estas preguntas con relación al diagrama yo creo que cuando se habla de la relación hombre-naturaleza ahí en hombre se está incluyendo todo lo social y cultural para señalar esa interacción con la naturaleza pero bueno tal vez yo no participé en la elaboración del esquema pero me parece muy interesante que se haya hecho ese pretext porque es bien significativo saber qué tiene uno en la mente cuál es su representación social de ambiente antes de iniciar y eso para cualquier educador ambiental es un consejo bueno cuando uno va a hacer una charla o algo hacer primero un pretext para saber que todos tenemos algún concepto una representación social de algo y saber si al final de la cátedra o del evento o del programa eso varió o no sirvió de nada como yo les decía es solamente hacemos sinapsis de los elementos significativos de los conceptos significativos para nosotros y lo demás lo desechamos de todo lo que yo les hablé cada uno se llevará un pedacito solo lo que es significativo para cada uno con relación a la educación ambiental desde Patricia Noguera si es una visión muy interesante esa es la educación ambiental que criticamos la educación ambiental que solamente se refiere a hacer una arborización y dejarla ahí a hacer una huerta escolar a recoger el papel no la educación ambiental en este contexto tiene que ir mucho más allá y si hacemos una arborización tenemos que lograr y saber las personas que se van a adoptar esos árboles los van a cuidar los van a apadrinar y van a estar pendientes de ellos porque siempre es la interacción entre nosotros seres humanos y la naturaleza para que sea ambiental y también en ese sentido como tú eres estudiante de preescolar una cosa muy interesante para preescolar es utilizar las artes el arte el arte sensibiliza y para los niños pequeños es una maravilla hacer actividades que tengan que ver con el arte pero que sensibilicen en relación al amor a la naturaleza y eso se puede hacer con los pequeñitos muy fácilmente con relación a la reserva Van der Hamen pues ustedes saben que ha sido una lucha de todos los ambientalistas Julio Carrizosa ha sido uno de los y con Manuel Rodríguez de los abanderados que se han enfrentado directamente al alcalde porque el alcalde desafortunadamente quiere llenar de cemento la reserva no le interesa sino cemento 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 hacer edificios y la reserva Van der Hamen como ustedes saben es una maravilla y es una potencialidad ambiental así como nuestros cerros de Bogotá que debemos defender porque es que se nos acaban nuestras reservas naturales y el cemento no nos va a dar el agua los edificios no nos van a dar el aire puro que nos da la reserva y el aula ambiental de Balmaría como espacio protegido pues sería excelente esa iniciativa y como tú hablas de Usme y Doña Juana Doña Juana con todos sus residuos vertidos pues todo lo que la ciudad produce de desechos lo que producimos de desechos que es como kilo y medio diario de basura cada uno va allá claro es un problema gravísimo de Bogotá todas estas situaciones nos llevan a conflictos ambientales porque lo ambiental pisa callos pisa callos duro y lo ambiental por eso tiene que ver con lo político y lo social y lo económico y por eso es que el tema de la educación ambiental tiene que ser un tema fundamentalmente y el papel de los educadores ambientales les quiero volver a decir la responsabilidad que tenemos los educadores ambientales porque la educación ambiental no es un tema como yo les digo mis estudiantes pueden sacar cinco aclamado pueden sacar la mejor nota ese no es un tema de calificación ni de una cátedra es un tema que va más allá es un compromiso de vida al cual tenemos que comprometernos los educadores ambientales y que lo podemos hacer en todos los contextos desde nuestra casa de la universidad de la ciudad del país y del planeta entonces quedamos muy comprometidos ustedes que van a ser docentes de este país y educadores ambientales muchas gracias para terminar entonces quedan algunas reflexiones la primera es a partir del ejercicio que se hizo grupal seguir pensando en nuestro concepto de ambiente porque seguir pensando en ese concepto de ambiente parece ser que cuando yo empiezo a problematizar esa relación naturaleza ser humano ¿cierto? ahí hay mucho que pensar y decir si nos vemos dentro de esa naturaleza si esa naturaleza se nos volvió un recurso y si es recurso entonces pienso en sinónimo de explotación aprovechamiento o si veo en esa naturaleza en relación al humano realmente múltiples relaciones posibilidades de transformación posibilidades más humanísticas dentro de ese ecosistema esa es una reflexión y otra cosa no existe una sola definición de ambiente siempre lo decimos los de sociales a veces apropian más temas geográficos cultura los de biología un poco más lo natural pero en sí vamos creando conceptos de ambiente pero lo importante es que ese concepto nos permite también entender esas relaciones naturaleza humana entonces esa es una tarea pendiente ya para todos como estoy entendiendo lo ambiental y desde ahí no basta con entenderlo chévere entonces es una relación naturaleza humana pero mis comportamientos los análisis todo me conllevan pues a una fragmentación entonces la idea es que empecemos a integrar esto en ese mismo sentido cuando tenemos diferentes representaciones concepciones significados de ambiente pues por lo mismo vendrán las prácticas de educación ambiental no pues porque si son orientadas a visiones más sistémicas donde reconozco los varios componentes pues así mismo llevaré ese tipo de prácticas reconocer el tema del relleno sanitario de Doña Juana en este momento requiere y nos exige una visión política natural histórica filosófica sociológica y no existe una solución por eso no lo vemos solamente problema solución no es una dinámica es compleja entonces ahí vienen otros elementos también con la presentación de la profesora con algunas hojitas que alcancé a leer ya empezamos a darnos cuenta que estamos hablando de un discurso de la complejidad de un discurso de la interdisciplinaridad de la necesidad de unos diálogos de saberes no existen especialistas existen diferentes pensamientos que contribuyen a esa comprensión visiones sistémicas visiones algunos holísticas etcétera quizás de pronto llamar la atención que yo doy el seminario de educación ambiental y nos pasa lo mismo con la intervención del tema de qué es la educación ambiental hay que diferenciar muy bien que hacemos prácticas amigables para el ambiente pero eso no es educación ambiental la educación ambiental tiene unos soportes unos fundamentos epistemológicos entonces ejemplo un tema particular que ahorita se está dando es el tema de esas bolsas entonces ya la gente se siente muy feliz y dichosa porque lleva la bolsa entonces ya estoy haciendo educación ambiental yo pienso que está haciendo una acción amigable hacia el ambiente aunque sea comprometiéndose con un detalle pero habría que reflexionar más profundo si eso es realmente una educación ambiental si se están dando procesos de transformación de reflexión pero también de comprensiones más profundas frente a eso muy interesante un aspecto y es lo llamaba la atención la profesora reconocer contextos pueden ser contextos locales pueden ser contextos nacionales pero en este caso ya nos llamaba la atención sobre el contexto latinoamericano por eso es que cuando no pensamos esa educación ambiental ese ambiente en forma natural no nos estamos refiriendo a él sin reconocer que Colombia que Latinoamérica tiene procesos de desigualdad social que todavía tenemos que hacer muchas cosas frente al humano que hace parte de esa naturaleza y como ese humano también se está relacionando con esos ecosistemas casos minería en Colombia bueno infinidad de temas que nos permitiría ver que Latinoamérica tiene fuertes referentes sociales para pensar esa educación ambiental y ese tema ambiental por último agradecerles a los profesores que nos acompañaron somos un equipo de 10 profesores con dos proyectos de inversión uno de conocimiento y currículo otro de redes 10 profesores que intentamos llevar a la realidad de que no fuera solamente la facultad de ciencia y tecnología sino que estuviera humanidades artes educación física con su proyecto de ejemplo la profesora de Guaira entonces parece ser que también ese esfuerzo se está reflejando en la forma que queremos trabajar agradecerle a los monitores hay monitores que están acompañándonos del GOAE otros monitores que ya se vinculan a nuestro proyecto y otras personas que les encarreta este cuento y quieren estar pendiente y participar les agradecemos su tiempo su disposición su colaboración también invitarlos a nuestra próxima sesión la sesión la sesión es el día 15 de septiembre para que no olvidemos el viernes arrancamos a las dos muy puntuales ojalá llegar un poquito antes para que se registre tendremos otro tipo de actividades entonces así como iniciamos hoy con un taller también estamos pensando otras dinámicas y finalmente la profesora Adriana va a coordinar un detalle que emergió hoy aquí en la pues al haberlos invitados y es una rifa de unos materiales representativos de la UPN entre los participantes esto no estaba previo en la sesión pero ya que la universidad cuenta con algunos materiales con el logo de nosotros pues aprovechar y ya que hubo esa donación para esta sesión de cátedra pienso que eso era lo que teníamos que hablar y pasamos a la rifa la profesora dirá cómo la va a hacer y entonces esperamos entonces la otra sesión de cátedra cuentan con un equipo de 10 profesores utilicen el Moodle está en estado básico vamos después a tener una página pero igual aprovechenlo porque ahí ya hay unas preguntas para un foro de discusión unos videos y la idea es que ahí podamos también interactuar bueno entonces muchas gracias profesora Olga y muchas gracias a todos y y y y y y y Gracias.